Muy buenas, seguimos con los mutantes, nivel 63, que locura de nivel Bueno, nos quedamos en que íbamos a ir a por un tochaco Madre mía, chaval, mira, 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 que es eso, que es eso que vuela Tú sabes, que bicho que vuela, a la cazuela Y si es de metal, pues más rico sabrá Vamos a ver porque, espérate a ver, vámonos a ir corriendo Mira, 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 mira Uy, casi nos cansa Vale, vamos por partes Porque hay muchos de estos volando Veo arriba de todo imágenes rojas Vale, nos ha cazado Ojo, ojo Ojo, que nos ha cazado y nos manda la gente, ¿sabes? Uf, uf Al loro Uf, porque poco loco Estaba dando el espacio ya Para atender la emboscada Uf Vale, 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 vale O sea que, menuda locura, niño Menudo penmaz eso Menuda búsqueda que tiene Vale, pues vamos a esperar a que haga la siguiente búsqueda Y si no nos pilla Y si no nos pilla, nos podemos poner Uf, es que luego me va a mandar peña Vamos a volver a meternos aquí dentro Nos vamos a la derecha de todo Bajaratos rotos No se puede subir, ¿no? Creo que estoy buscando una subida Ojo Ok Vale No los pilla eso todo y no los pilla Este es un hospital Médico Menudo el picho nos suelta el crack ese Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Un polibot de estos Es algo que te digo que voy a enchufar a este Y desde aquí vamos Vamos viendo a ver ¿Qué podemos hacer? Este es el mítico El enemigo ha pillado a Farrow El enemigo te ha oído Hay otro en el fondo No seas estúpido Aquí También hay oro Vale Ahora vienen ellos Buena cobertura para él Mala para mí Efectivamente Por eso mismo Viene otro Y lo mismo, ¿no? Tirado a Farrow Porque está aquí Solipando Nivel 70 El bicho ese Vale Vamos a organizarnos A ver Farrow Puedes pillarte Media cobertura Aquí Porque si te pones aquí No puedes De otro lado Y al otro lado no llegas Media cobertura aquí No hay más historia Y le enchufas Vale Es que hace daño Es mucho, ¿eh? 50% Se la juego Vaya cobertura aquí Y tú ¿Dónde te pongo? Si te pongo aquí Llegas a tu fondo No hay línea Si te pongo aquí A ver Te puedo poner Aquí Te doy un golpecito Te paralizo O no te paralizo Bueno, pues a recibir Se ha dicho Te pupa él también, ¿eh? Que tengamos en cuenta La cantidad de vida Que tengo yo A la que tienen ellos Me hacen bastante pupa De mí, mira este ¿Qué hace? Viene a por nosotros Vale En guardia Y en guardia Ok Vale, tengo un poquito de margen Recargo Parmízalo, por Dios Esa está buena Vamos otra Otro 12 menos Carga esto Y asegura el tiro ahora Es que si le das Te lo cargas Pero no Le dejas a 3 Lo que tú quieras Nada Otro 4 para mí De gratis Último turno Antes de que me pille Y no tengo la vida Como Para Ay, por ahí Hay unas escaleras ¿Por qué? Me he acabado Subiendo por las escaleras Me precipita mucho esta vez Si viene por allí Si viene por allí Aquí Moviéndose por aquí A ver, vende aquí 5 de crítico Vamos a te 25 crítico Desde ahí Si le tienes al lado Vale, cargatelo Se me ha fallado En serio Es que si te ha saltado Vaya, tío Que entiendo yo eso Vale, otro La mía Será que Magnus Es un manco Venga, uno menos Tendré que curar a Farrow Seguro Está a un tiro De esta gentuza Atento que ya ha llegado No Digo, verás Esto es un rollo De disparo Desde los cielos Seguro que ha cargado misiles O algo de eso Esos dos Le están cubriendo Y esto va a caer aquí Una misilada Que flipas Así que con la misma Vete donde quieras Pero A ver Si cae aquí Se supone Que aquí no me debe de dar Salvo que haya daño en área Es que Tampoco me puedo ir Porque no me ha llegado Muy bien Nos la vamos a jugar Nos vamos a poner aquí Nos quitamos de los rayitos Enchufamos a este Y vamos a ver La lluvia que va a caer Si me pongo tal que aquí No hay línea de visión Bueno Pues te pones en guardia Por si la hubiese luego Y aquí lo mismo Te plantas aquí Y con la Metralladora Le damos caña Ojo Ojo ahí Un meteorito Madre mía Vale Ha fallado Y ha fallado Uff Pilla altura Eso no me gusta nada Bueno Ya sé uno de los ataques Del bicho gordo Y es básicamente Un ataque super aéreo Madre mía Claro que si solo hace ese ataque aéreo No está mal Si no hace ningún otro ataque físico Es que es nivel 70 ¿Sabes? Y decía yo ¡Ah! Mira mi nivel ¡Bah! Madre mía Es que el caso es que aquí Que no se ve mucho Pero por aquí había otro de estos gordo Mira Y cada bicho de estos Lleva dos mimir encima Vale Y si intento una Es que ya me están cubriendo Tú que tienes aquí Media cobertura Te van a disparar Pero es que tienes que salir de ahí Recarga Y ya no llegas ¿No? Me imaginaba Bueno ponte a este lado Venga Y recarga Le volvemos a dar Recarga Le volvemos a dar Y a ver que ocurre Se acercan Vale Sigue con altura Porque estos bichos lo que tienen Es mucho crítico de altura Bueno Pues empezamos Con los fuegos artificiales Veinticinco por ciento Uf Cincuenta por ciento No se han puesto en guardia ¿No? Sí Guardia Y este no lo sé O sea que si me muevo Me va a crujir No sé si darme un botiquín ahora O esperar Tengo cuatro botiquines Venga Hay que ir disparando Esa es buena Veinticinco Fuera de alcance Veinticinco Probemos suerte Bueno Había que probar Suerte Recargamos Vale No tiene mucha esperanza De darle Pero bueno Nunca se sabe Se acercan un poquito más En guardia Se acerca un poquito más Este seguramente me dispare ya Uh Ha bajado al suelo Vale Se sube el camión Vaya por dios Y efectivamente Lo que yo me imaginaba Que dio un tiro Se lo iba a cargar Pero es que tampoco podía moverle Entonces Cuestión No llego ¿No? Muy lejos de alcance Vale Ya están al cincuenta Fallo igualmente Este he disparado Y el otro está en guardia Me imagino Yo me puedo mover No llego Venga dale Nada Y este está Y Farron está a cuatro ¡Holo! O sea lo que es correr ¿No? Pues eso es lo que me toca Y este se va a poner en guardia Vale Dispara y falla Pillando altura tío Pillando altura Hay que correr No hay más Y tú Vas a esperar A que caiga La de San Quintín Bueno Aquí no nos pilla Vale Tienes que curarle Y le tienes que curar Y quedarte ahí Efectivamente Le curamos Y la cuestión es ¿Tú hasta dónde te puedes mover? Te puedes mover hasta aquí 50% y 50% Nah Tú dispara directamente Venga dale Y tú Aquí no llegas Con lo guard ¿Te da los rayitos aquí? Se supone que no ¿No? Venga A ver si le paralizas Bien Bien Un disparo menos Ojito que viene Ojito que viene Uno de daño le ha hecho Dos de daño O sea que sí que le ha dado Bormi Y como le dispare Le vuelve a tumbar Estoy por cargar ¿Eh? Está siendo la cosa Demasiada Demasiado liosa Bueno antes de cargar Quiero probar Este no tengo No tengo No tengo líneas de tiro En ninguno de los dos Vale Ahí sí Vale Bueno saberlo Esto era uno Venga Revívele Venga Dale ahí Y ahora tú Dale al otro Que si le das Y le paralizamos Sería estupendo Oh tío Te van a volver a pulir Los dos Cuatro de daño A ver Tú A ti sale Buenísima Recargas Cárgatelo Uno menos Y ahora tú Le pegas a este Y le paralizas Y con esto Hemos solventado La primera Buena Dios Sí 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 Ahora por el gordo No hay línea de visión ¿Sería no hay línea de visión? Vamos a la recarga Súbete aquí Bueno Vente aquí Más que súbete aquí No hay línea de visión Vale Pues por dentro Hemos dicho que se podía subir ¿No? Por este lado Bueno Tú de momento En guardia Bajo Subimos de nivel Eso significa que se acaba Vale Vale Pues vale Vamos a guardar Ha estado Complicada cosa Porque Los otros bots Con el rollo de la altura Podía haber disparado Uno en plan De frenarle Ok Vamos a coger Vamos a coger esto También de aquí Queda algo allí En la esquina Sí Vale Ok Vale Vamos para el fondo Y le vamos a dar A la máquina Esa Hasta en el carnet De identidad O sea Voy a hacer que eso reviente Como si no hubiese un mañana Montaros Hay otra máquina Por allí Vamos a ver Por aquí Por aquí Por allá Por allá Toda la gente con barba Debe ir acompañada De un adulto Una medida ¿Sabes? Vamos a ver Nos subimos aquí Ahora la movida Es que como me haga Que te reviento Desde arriba Me va a quitar Todo el este aéreo Pero bueno ¿Dónde se ha pirado? Se ha pirado por aquí No sé si sonará Muy fuerte ¿Dónde está? Se ha pirado Se ha pirado De que se ha pirado ¿No? Si estaba aquí El bicharraco Este, ¿no? Ya no está Se ha pirado Me he cargado Dos bichos Y se ha pirado Bueno Pues nada Yo sigo avanzando Hay que moverse Hay que moverse Vale Allí veo robots Esta zona Por aquí Investigar Jabón habló De estas máquinas Dijo que cayeron Desde sus órbitas Vale Ok Por cierto Mutaciones Un puntito más Puntos insuficientes 21 Súbete un puntito más Y tú puntos insuficientes Tienes 13 Tienes 13 13 13 Ojo que aquí hay un robot De arriba en la esquina Míralo, míralo Vamos a guardar Que nos vamos a meter En la boca del lobo Con tanto robot Bienvenidos a Robo Suck Pero y tú ¿Qué más haces con tu vida? Esa tienda de robots Pero no atacáis Si atacáis Si atacáis Mentira, mentira Yo que sé He pasado por delante Del otro Y no hacía nada O sea que solo es este Y el otro Absorbido ¿No estás seguro De lo que acabas de hacer? Vale Vamos a hacer una cosa Pero primero muévete Vale Me has pillado abajo Pero no pasa nada Yo Subo aquí arriba Sí, sí Dispárame, dispárame 50% 50% Si le atizas Hemos triunfado Solo te digo eso Ay, qué lástima Ay, qué lástima No ha roto la pared Y la reventa Hasta el final Del mundo De los mundiales Bueno, pues A ver Tú te quedas Hasta aquí Aquí Y le revientas La vida Vaya, hombre Voy a tener que lanzar Una granada Ojo Ojo Que le ha dejado El rayo ahí puesto Hola Hola ¿Qué ha pasado aquí Con el rayo? ¿En serio? A ver ¿En serio me lo estás diciendo? 13 de daño O sea Te piras Y el rayo Lo sigues dejando ahí ¿En serio? Eso ha sido un bug ¿No? Os vais O sea ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, sí Pues me lo ha dicho En serio Se han pirado Bueno Pues vamos a hacer Una cosa Ponte aquí Y como no hay límite de visión No, nada Al que se mueva Le enchufas Y este Que se ha quedado aquí Bugueado Porque se ha quedado Bugueado Vente aquí abajo Bueno, pues por arriba Me da igual Abajo la escalera No llegas ¿Cómo no vas a llegar? Vale Ponte ahí A ver ¿Qué hacen ellos? Ese está Frito Y este salta Y se va a la casa de enfrente Ha sido hábil Ha sido hábil Bueno Pues vamos a encargarnos A que no tengo Visión 50% De crítico Ahí Vale Pues un cuadrito Más para allá Ahora El rayito Debería de quitarse Ya de ahí Este bugueito Del rayito No me ha gustado Nada Porque tal vez Que tampoco le quita vida Ni nada Simplemente Pues no puedo utilizarlo Y punto Vale Ya está ¿Ya puedo? ¡Ya puedo! Hala Vamos Ya se ha quitado el bugueito Sigue el rayo ahí Pero se ha quitado el bugueito No pasa nada Hala Dale duro O no No le des Lo que tú quieras ¿Eh? Vamos a dejarte así Venga Te doy una oportunidad Te piras No sé que me ha roto ya Farrow ¿Qué has roto? La pared ¿No? Efectivamente 50 Dale duro Esa 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 Buena Uy Le paraliza Venga Corriendo hasta aquí Que al siguiente turno Le vas a dar lo suyo Tú ¿Hasta dónde puedes bajar Y disparar? O desde aquí le das Venga Dale con esta Mientras que le vaya bajando la vida Va a vivir la cosa Y tú Dale otra vez Tú llegas hasta aquí abajo A algún lado Venga Dale otro poquito Fantástico Y ahora te queda rematarlo Farrow Remátalo Sin remordimiento alguno ¿En serio has fallado a esa distancia? ¿Tengo que ponerte al lado? ¿O...? Vale, vale Ok, ok Lo tenemos, lo tenemos No sé si me molesta incluso un poco El... El rollo del ruido Del bicho volando, macho Un poco ahí la cosa Ah Mira, mira que viene otro Que viene otro Ojo Ojo que viene otro Pues espérate Vamos a coger la chatarra Supongo que os separéis Mira, tú te pones aquí Y tú te pones aquí Y tú te pones Tal que aquí Vale Que venga para acá el cacharro Mirad la que le voy a dar ¿Viene el cacharrito o no viene el cacharrito? Venga, que venga Ven aquí, ven aquí Que vas a flipar Se ha pirado Bueno, les dejo ahí en alto Me doy con esta Aunque esta sería la que tuviera que La que tendría que dejar arriba en alto Pero bueno Venga, veníos conmigo Guardamos Ok Seguimos A ver, a ver, a ver No es difícil la cosa Pero si atinan y apuntan bien Ojo Que puedo cruzar por aquí No Vale Yo no sé si Si hace un barrido y me ve Me quedo aquí Y le reviento Vale Salgo por aquí corriendo No me voy a subirme aquí arriba Vale Vamos a coger la chaltarrilla de aquí Eso es Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esto de esquina ya estuve Con lo cual Sin problemas Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Ojo Ojo cobertura aquí, eh Ojo cobertura Que estás que me buscas y me ves Ojo Ojo Corre, 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 corre Esto es un profesional de esto ya Tira para arriba Vamos a investigar aquí arriba Cinco piezas por aquí Cinco piezas por allá Media cobertura No hay cobertura entera Ni una sola Ni una sola Uf, chaval Uf, chaval De la que me he librado Pero tengo que quitarme eso de en medio Y sabes cómo lo voy a hacer, ¿no? Me voy a poner aquí arriba Y se la voy a liar parda Aunque sea a media cobertura Corre, sube Y ahora a ver si A ver si me ve Me meto aquí rápido Vamos a guardar esto Porque es un poco suicidio lo que voy a hacer Bueno, suicidio no, pero La cosa es que me vea Aunque a lo mejor le puedo disparar yo primero ¿Sabes? En plan emboscada Y puedo apuntar a las máquinas laterales que lleva Por ejemplo Avanzo un poquito más Un poquito más Un poquito más Emboscada Entonces te activo a ti Mimir Ahí Y le disparo No te han detectado Bla, 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 bla Incluso Le puedo dar con esto Le quito mucho menos Pero le paralizo Bueno, he paralizado al tocho Y ahora vamos a paralizar A estos Tienen mucha vida Pero bueno Algo podré hacer 100% Vamos a darle una doble Dime Dime gatinas Vale Me he dejado 10 de vida Así me quito rápido a uno Recarga Tú Intenta matar a ese del todo Vale Uno menos Venga Siguiente Tú Intenta dar a este Y paralizarlo Lo has paralizado Qué lástima Y tú Pues dale Perfecto Vale Ahora sí que me va a golpear una vez Uf Se vuelve a enganchar Olo Que se ha recuperado de vida entero Vale Esto no me lo esperaba Pero bueno Yo vuelvo a disparar aquí Ah Es fallado A ver si se vuelve a recuperar de vida Vale Sí Se vuelve a recuperar de vida Pero no sale Vale Esto es lo que yo me temía Pero no pasa nada Porque Te vienes al borde más posible Y le das Y le paralizas Perfecto No sé si va a disparar o no Así que Igualmente me tengo que mover Igualmente me tengo que mover Y mucho Pero te puedes poner aquí Por ejemplo Si estás paralizado No creo que suelte al bicho Así que dale Vale 9 de crítico Venga vamos Y tú igualmente Tienes que moverte Te puedes poner aquí en la esquina Fuera de alcance Dale un rayazo a esto No llegas Venga Pues ataca Tienes de daño No Tengo que acercarme Vale Esto Baja igualmente ¿Qué ha pasado? A Borming Que la baja para abajo Vale Sale Porque no le he hecho daño Tiene que haberle hecho daño 6 de crítico Uff A ver Borming Ponte aquí Y dime que le cazas Y le paralizas No tengo munición A ver Tengo que buscar cobertura ahora No es gran cobertura Por no decir que no es nada de cobertura Pero es que no hay más Bueno venga Me la juego otra vez aquí Si total Si le pego con altura Vamos a darle normal 7 de crítico 75 Venga dale 6 de daño A ver si me cargo un tochaco de estos Viene Sube Y dispara ¿No? Otros 4 de daño Muy bien Muy rico Para que este no le de ¿No? Que mamón Lo que no sabes Es que me da igual Porque ya me vengo aquí Dejas de disparar Esa es la buena Y ahora ya no sé Tienes dos turnos Vamos a por el gordo Son 12 ¡Ole! 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 ¡Sí señor! ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale Regrupados Regrupados Que nos hemos cargado Un bombonazo de estos Para que vuelvan Vale, 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 vale ¡Uf! Que grande ¿No? La que acabo de liarles La chatarra Por aquí dentro ya no queda nada ¿No? Después del reventón que ha dado eso Ok, ok No vamos tan mal Vamos a grabar Como siempre Importante ir grabando a menudo Nos hemos cargado El tochaco Y vamos a la siguiente zona Del tirón ¡Vamos! Sin esperas ¿Hay algo por ahí Deciente para coger? No aparente ¡Vamos! Siguiente zona Lo tenemos Lo tenemos Echar un traguillo Que tengo la boquita seca Seca de verdad Vale, vamos a ver ¿Dónde estamos? ¿La puerta sellada? Sí señor Nueva localización Vale Menuda movida Estamos cerca Pero la Santa Nova Ya está aquí Percaución Be careful Bueno, bueno, bueno Bueno La La alta cuna De la alta cuna Anda por aquí ¿Sabes? No va de los más No va hasta por aquí Ese es un cazador normal Pero está al lado De un crack Vamos a ver La casa que hay Minos hijos Escucha las palabras De la alta cuna De la alta cuna Está diciendo Está diciendo que derribe Que entre en el edén Y la alta cuna Y traiga Y traiga La alta cuna De la alta cuna Van con acorazados Tienen sectarios Tíos normales Vamos a cargarnos Al tío este Que es el que más puñetas Nos va a dar Y luego ya Liríamos con los acorazados Y demás La cuestión es A ver No puedo tomar Un sitio alto Porque no lo hay Y lo tienen ellos Entonces puedo A ver Separaros Venir aquí Separaros Que la que voy a liar Va a ser gorda Uno por aquí Otro por aquí Y a ti que te viene Muy bien Un sitio elevado No hay ninguno Ah, por aquí Ya te lo puedo pasar Ojo Vale Y yo buscando Un sitio elevado ¡Vamos! Pues entonces Espérate 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 A ver Si yo les dejo así Menuda movidita Son 36 de vida Le puedo dar con los 3 Este tengo que sacarlo de aquí No sé cómo ni cuándo Pero tengo que sacarlo de aquí Imposible sacar Tiene que ser Cuando esté a la derecha Del todo Ahora Ahora creo que voy a poder sacar Vamos a ver Vamos a ver Sal, 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 sal Dios Por un pelo Vale Pues hay que cargarnos Al hermano Mart Lactar Cuando el cazador sectario Este que tengo Justo aquí A mi vera Se vaya para el fondo Entonces Les activo Les damos caña Venga Pues ahora que venga Puedo intentar Al cazador sectario Que está ahí arriba Dominarle Con lo cual Me va a dar Un focus especial Para que le disparen a él Y no a mí abajo Y aparte me da Bonificación de altura Vendrá Vendrá el acechador Del fondo ese Vale Vamos a liar Venga Es la hora Es la hora Y el acorazado Va a venir del fondo Pero bueno Venga, vale Listo Lo tenemos Me ha oído todo Cristo, ¿no? Me lo imaginaba Esto Claro que tú Tienes que quitar De aquí Sí, pero tampoco A verlo Tú Ay, no le he puesto El de dominar Sí, idiota Pues nada Darle caña Le he puesto El de dominar Pero no Va a pasar Nada Le he puesto Sí Lo que va a pasar Es que te vas a poner aquí Para que el de arriba Te cuja Un poquito menos Y no me lo cargo Así soy yo Bueno, así es de vida Al siguiente turno Me lo cargo Por mucho que haga ahora Me lo cargo Vale, viene un carnicero Va a venir el acorazado Un acorazado Con posición de altura Agüita, ¿eh? Ojo, qué arma tiene, loco Que ya me disparan Con tronchas Este me va a dar duro Cuatro de daño Me lo cargo al acorazado Ok Vale, ahora hay que Coger las posiciones Guapas Eh, ¿tú llegas al de abajo? No Pues al de abajo Hay que hagárselos ya Así que tú Hasta dónde puedes mover Cómo y por qué Te puedes mover hasta aquí Pero no le haces Ni el juego Y esto no le mata A ver si te pongo Aquí 50% Pues ahora ponte ahí Y remátamelo No falles Vale Vale Un problema gordo Fuera de en medio Ahora la cuestión es De quién me cubro De ese Del de arriba Intentamos tomarle posiciones Pues de momento Tal que aquí Nos ponemos a cubierto Y a un tío menos que le disparan Y tú Si te Porque claro Es que ese de ahí Es el que me ha quitado Vidilla Hasta aquí no llegas Pues hasta ahí Venga Para que muevan ellos Y a raíz de eso Hacemos Camisero Ojo Salto a dos Vaya Esa es buena E importante El acorazado Sigue moviéndose por abajo Con lo cual está bien Vale Ahora a ver Ahora a ver Tú Puedes subir aquí arriba A ver A ver Tú Dispárale Tienes que empujar Probabilidad de crítico Daño crítico De retroceso ¿No? Pues a la recarga Y a ver si le tiras 4 de daño La palomado Perfecto Con las mismas Tú por mir No llegas arriba ¿Y tú? Sí, sí llegas Vale Entonces por mir Llega o no llega Por mir no llega Pero tú sí Vale Pues con las mismas Te pones aquí 50 50 Y 50 75 Dale a ese Tire Uf Y le incendias Perfecto Y tú 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 Te pones Que arriba ya No hay más huecos Con cobertura Arriba ya No hay más huecos Con cobertura Así que tú Lo que puedes hacer Es ponerte en guardia Y como el cazador Se acerque Le enchufas Vale Enchúfale Y me vuelve a dar Tío ¿En serio? Vale Está más alto Que nosotros De ahí El crítico Ojo Ojo Ahí se viene Ojo Ahí se viene No, 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 no Vale Ha fallado A ver Tú recargas Dale a ese Dale Hombre Dale Pero es que No podéis fallar Tanto 50% Es que Están a la misma altura O De igual No sé Pero vamos Vamos a empezar A enchufarles A ver No sabes A quién Estás A ver ¿Qué piensas De eso? Te quito de la cobertura Lo que significa Que mi compi Me la juego Un rayito Te quito muy poco Con el rayo Venga 50% 75 50 No le mato Con lo cual Aseguro el tiro Vale Vale El incendio Ok Bueno Papu Otros 4 Tío Pero bueno Pero el Tengo que quitarle a ese tío Ahí del medio Como sea A ver Fallas Pues sume a la quina Tú 4 De daño A ver Tú Colega ¿Qué hacemos con este? A ver Si tú te pones Tanque aquí 50% Pues te llega de crítico Venga Cambia de lado A ver si Atinamos un poquito Más con este Venga Dale a ver Buena Le bajamos bien la vida Ya que se ha puesto tan cerca Recargas Venga Hunde el pecho Vale Y tú Acabas con uno Aquí acabando las cosas Empezamos Uno menos que nos dispara Menos daño que recibe Si vimos Si lo llego a saber Si lo llego a saber Ahí abajo poco puedo hacer Su turno Venga hombre O sea Él a mí me atina Y yo a él ¿No? Toma por saco Menudo grito loco Pero farro Hombre Por favor 5% Ya sabes lo que te digo Solo que me colgo Que bien No vengo precisamente Con la mejor equipación Pero bueno Es que no es muy efectivo Si me planteo Ponerme aquí 25% Si planteo Dispararles No hay línea No hay línea Ponte en guardia A este me lo puedo quitar De en medio 50% Dale a este Vaya hombre Vaya Tú fallas Vale Te paro las manas Perfecto Recargamos Este ya está muerto Así que le damos a este Para corazón De fuera Y tú Con esto Un 25% Vamos a probar Había que probar El problema es que Él seguro que me da A mí Se pira para arriba Bueno Y tú Ah que te has dejado de quemar En serio Tío Te has dejado de quemar Ahora A ver Recarga Venga Cárgatelo Me pongo Clicazo loco Tú Tú no Claro Que es ella Si me pongo aquí Me dices Si llego O no Aquí no Aquí no Y aquí no Bueno Pero si yo me vengo aquí Hay probabilidad ¿No? Pongo en guardia A la que te mueves Ven Corre Corre a ponerte lejos Corre a ponerte Aquí a cubierto A ver si desde aquí Le cazamos una Que le queda un turno Vas a hacer subir A curarte Pensaba matarle Y ahorrarme un botiquín Pero parece ser que no Esto me pongo un poco Eso se siente mucho mejor Venga Recarga No hay probabilidad de impactar El de aquí El de aquí Uno de los dos A base de Franco Le dais Bueno tú estás de pie Lo mismo de caza Pero bueno ¿Pero de dónde va a ir el muchacho? Se nos va a ir hasta su casa ¿Eh? Bien En guardia Recarga Y en guardia Oh ha fallado Uy que lástima Ahora si que va a avisar a los otros Pero bueno Vamos a ver Es que se va hasta su casa A ver si aparece Muélvete Vale Buenísima Ya está La virgen Se me están complicando Últimamente Pero Más de lo que yo quisiera No sé Vemos como más sencillos Y fallo Me fallo mucho Si no te vas Si no quiero que subas Vale pues el rollo es ese Que es Como que se me están complicando Más Por fallos Vamos a guardar Vale Vamos a ver Echar un vistazo a esta zona de aquí Y nos vamos a meter los edificios Aunque pensándolo bien Lo voy a dejar aquí Y en el próximo episodio continuamos Porque ya llevamos una horita Así De gracia Para vosotros Pues lo dejamos aquí Y continuamos a ver Que nos queda Que nos queda Terminamos la puerta sellada Matamos a esos Y nos vamos al final Ojito Ojito A ver si el próximo capítulo Puede ser el último Adiós ¡Gracias!